No somos peruano, no somos paraguayo, ni argentino, colombiano, ni uruguayo No somos chileno, no somos boliviano, ni venezolano, ni ecuatoriano No somos blanquito, ni negro, ni chinito, tampoco chato, ni gato, ni bonito No somos izquierdistas, ni de derecha, ni pacifistas, ni extremistas Somos tú y mi American Rockers Somos cumbia American Rockers Somos cumbia American Rockers Somos cumbia American Rockers No somos peruano, no somos paraguayo, ni brasileño, colombiano, ni uruguayo No somos chileno, ni boliviano, ni venezolano, ni ecuatoriano No somos chichero, ni cumbiambero, tampoco rockero o metalero No tenemos normas, no tenemos ley No tenemos cumbia, ni saxo, ni DJ Somos cumbia American Rockers Somos Mundial American Rockers Somos Mundial American Rockers Somos Mundial American Rockers Somos Mundial American Rockers Latinoamérica Sacúdete en mi cumbia ¡Y amén!